Pues muy contentas, un grupo plural de diputadas, de integrantes de colectivos encabezados por Indira Sandoval de las Constituyentes Feministas MX. Estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados para pedir el respaldo de la Comisión Permanente a fin de que en la próxima sesión se haga la declaratoria constitucional de la 3D3 contra la violencia. Las mujeres a través de esta iniciativa no queremos una cacería de brujas o de brujos. Lo que estamos pidiendo no es venganza, es justicia. En el proceso electoral de 2024, y esa es la prisa, para todos los cargos que se renueven, donde la mitad prácticamente serán hombres, pues que lleguen los mejores. Los que tengan un compromiso en lo privado para que puedan hacerlo público contra la violencia hacia las mujeres. Hay una duda si los que hoy ya se sabe son deudores alimentarios o se saben violentadores que tuvieran una sentencia, digamos, hace dos, tres años, ¿aplica? A ver, la ley no es retroactiva. Y lo que es muy importante, por eso la prisa, no solamente porque es una deuda histórica con la sociedad mexicana, no solamente contra las mujeres, también contra nuestros hijos. Ocho de cada diez hijos de padres y madres separados no reciben una pensión alimentaria. De este tamaño es la violencia. Se les está privando de una presencia física, pero también del sustento económico cotidiano. Bueno, entonces, sí hay prisa, Maru, porque el próximo, para que pueda decretarse, publicarse por parte del Ejecutivo, tiene que hacerse a más tardar el primero de junio, a fin de que entre en vigor para el próximo proceso electoral. Y quienes aspiren a un cargo de elección popular, no sean agresores de mujeres, acosadores sexuales, violadores o deudores de pensión alimentaria. Gracias. Gracias.